SRIGGER Rembrandt, Rembrandt Llega Super Buana Ay que calor, que calor, que calor El nuevo invento de Quiero Saber se llama el Calienta-Culo el que se siente tiene premio No, ahora Quiero saber qué pasa si cogemos un señor de la mierda con un saco de cemento que había tirado ahí, mojado de las carchas Y lo cavamos en la puerta de la mierda que ya lo han cerrado Esta es la muestra de que la vaquería sigue presente en los sitios más recónditos de Alconilla No nos rendimos ¡Tía, vaquería! ¡Eh, tío! ¡Gel, vaquería! Conclusión Pero al final no nos ha pasado nada El resultado de todo esto es lo que aquí veis ¡Una fogata! ¡Toma, farta! ¡Es por ahí! ¡No te quieres saltar! ¡No creo que pueda! ¡No te quieres saltar! ¡No te quieres saltar! ¡Echa el sillón del día! ¡Toma estas bachas que te las pongo! ¡Ostras, no te llevas ahí en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!